Estamos con la novia de Don Albus, ya en el salón, está muy lleno ya, ya llegamos ahora, son las 15 y media, el 21 de agosto de 2018. Ah, me voy a quitarle los regales, se los damos. ¿Verdad? Espera ahí. ¿Ahí para qué? ¡Ahí para qué? No me voy a quitarle los regales, se los damos. ¿Cómo? No me voy a quitarle los regales, se los damos, está muy lleno ya, ya llegamos ahora, son las 15 y media, el 21 de agosto de 2018. ¡En la soledad que nos encontramos! ¡Oye, vengan! ¡En la soledad! ¡Es la bendición!